Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanán, chicos, voy a hacer un nuevo episodio de Unknown King. En este episodio voy, mi plan es ir a comprarle a esta bruja como que hay aquí, más talismanes la verdad, aunque no sean necesarios porque la verdad tal vez no lo son. Quiero comprar todo lo que haya posible, hay cosas que, como les digo, tal vez no son necesarias, pero voy a comprarlo igual y intentar tener todo. Entonces, este es como que, parece que tus enemigos van a poder ser mejor alcanzados. O sea, este es como para mejorar el crecimiento de las magias. Ahora, esto me interesa mucho porque me abre el slot, o sea, me da la posibilidad de usar otro charm, dependiendo de la cantidad que tenga, o sea, vamos a ver ahora. Les tengo un espacio, fíjense, un espacio. Este de aquí no está tan mal, este de las monedas. Este me da la posibilidad de encontrar más geos, que los geos son las como monedas, por decir así. Pero tal vez hay algo un poco mejor que eso. Entonces. Este, por ejemplo, me permite atacar de más de lejos. Este aumenta la fuerza de los ataques de magia. Dos. Dos. Uno. Entonces podría tal vez... Usar... Este, ya sabemos que cuando me pegan devuelve el daño. Y ese que me puse aquí... Me permite atacar de mayor distancia. Entonces la idea sería como, para mí por lo menos, ocupar... Todos los... ¿Cómo se llaman? Charms o talismanes posibles. O sea, ocupar todos los espacios. Entonces es por eso que... Compré ese, ¿ok? O sea, puse esos ahí. Que no son malos, para nada. Igual quiero comprar todos los que faltan, que creo que es uno. Si no me equivoco. Ya vale 800, ¿ven? Y estos son los espacios... Que también los voy a comprar más adelante. No, tal vez ahora, pero... Es eso que te hace más fuerte, definitivamente. Ahora... No sé muy bien dónde ir, porque... Tal vez al Crystal Peck podría ser una opción. Pues se puede ir a... A dar una vuelta al Crystal Peck. Porque ya últimamente no sé dónde ir. O sea, como que... Igual he revisado bastante... Oh, bastante del mapa. Creo que el único que no he revisado muy bien... Fue el de agua. El Fungus Waste no. El Great Path tampoco. Fungal Waste. Crystal Peck. El de agua fue el que no revisé muy bien. Racing Grounds. Déjenme ver si es este. No sé si es este, la verdad. Le sale Racing Grounds y... No, aquí no hay nada. Yo necesito ahí como una especie de... Como... Supongo que... Una especie de... Tarjeta o algo así. Ahí, ok. Saque la mierda. Ahora no me van a dar más de lo que me daban antes... Que antes me daban uno o dos más. Eh... Y fíjense que ese... Ese... Quedó ahí en el suelo. Raro. No voto crías. Eh... Entonces voy a... Quiero subir. Estos tipos acá sí son... Bastante fuertes. Pero... Con eso ya... Creo que puse el talismán que lo que hace es aumentar el poder, creo. Ah, y acá sigo escuchando un gusano. Ese no sé dónde está, güey. Me pregunto y me pregunto y no sé. Debería estar en esta zona. O sea, si se escucha acá es porque está acá. Pero, ¿dónde? Yo creo que he revisado toda esta zona... Varias veces y... Nunca he visto nada. Nunca. No sé. Lo escucho, sinceramente lo escucho. Pero, ¿dónde? 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 ¿Dónde está, güey? No sé. Es la pregunta que me hago, no... La verdad, no sé. Aquí... Bueno, me van a pegar los dos. Este es el mundo de los cristales. Este es el mundo de los cristales. Creo que en algún momento No me quise meter para acá Puede ser Aquí hay una silla Yo no tengo mapa así que no Y también me metí acá Pero Esta hueá sirve para una especie de cosa Y esto Esa mierda Realmente es jodida Ni idea Y ya 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 Pero también creo que No quise seguir avanzando No Pero ahí no Aún no puedo llegar Aquí Creo Aquí creo que lo mejor es Saltar nomás Si te Uff Si te esperas Te va A terminar matando a esta hueá Casi muero Ese bicho de mierda En serio Es una puta mierda Olvídense Es la peor mierda Que te puede basar ¡Gracias! Me pregunta si que quiero Pelear contra él ¿Y cómo le pego? No sé cómo pegarle ¿Cómo mierda le pego? No sé cómo pegarle Probablemente que ya me fui el lugar de pelea El tipo ya no va a estar Claramente ya lo perdí No importa La verdad es que tampoco quiero morir En alguno En alguno de los momentos podré Pelear contra él ¿Verdad? No, no, no. No quiero darme vida porque prefiero mil veces tener vida. Aquí ya puedo irme. Ahí, este es el árbol... ...de vida. Ah, pero no le hago efecto. No, no sé. Vamos a ir acá. Voy a sentarme acá. Y voy a ver dónde quiero ir. Para allá. No sé. 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 Oh, me he perdido. Estoy un poco perdido, la verdad. Ah, fíjense. No llego. Ahí hay algo. Estoy un poco perdido porque no sé qué hacer en este momento. Todavía sigo buscando como qué hago. O qué encuentro o qué busco porque... Siento que hay algo que no he visto. Me pagan, ¿no? Ay, yo a esa weá nunca la llegué a agarrar. Y aquí... Hay algo Ahora, no me acuerdo Si vine O no Ah, si vine Fíjense que al final había un gusano O sea, había Me refiero a que ya no hay O sea En su momento Bueno Bueno Uh Uh ah dios mio aquí me acuerdo hace mucho tiempo que vinimos y encontramos a este tipo viendo los mapas o haciendo los mapas o uno no sé pero luego ya no luego ya no ya bueno y esto si tiene mucho tiempo la verdad que esto es como para saltar pero no puedo llegar a hacer eso todavía y No sé si este es el lugar De plantas Ya no me acuerdo donde está El lugar de anguilas Ese lugar Nunca lo terminé La verdad que nunca lo terminé Y Fuck canyon Creo que es el fuck canyon No sé si no No sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que nunca terminé de avanzar por ahí. Ahora, no sé si alcancemos a ver todo eso ahora. Ahora... Gracias por ver el video. Estos son los que se tiran. Hmm... 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 Hmm...